Error en audiencia casi deja presos afriistas. A poco estuvieron la mañana de ayer de serles dictada la prisión preventiva a los exdirigentes del PRI en la entidad, Enrique Juárez y Denis Ibarra, y pasar las fiestas navideñas comiendo pavo en la comodidad de sus celdas. Y es que los implicados en el proceso penal por triangulación de recursos que se vive al interior del tricolor fueron citados para una audiencia de mediación a efecto de revisar la propuesta de resarcimiento realizada para tratar de llegar a los acuerdos necesarios y concluir el ya largo proceso. El problema fue que al llegar ante el juez al nobel dirigente tricolor local Kendoro Macías se le olvidó que el sistema judicial no reconoce los dedazos del CEN de su partido y se presentó ante el juez de la causa como presidente del comité estatal sin que previamente acreditara su personalidad jurídica ante el ministerio público respectivo, lo que en los hechos se traduce que para el proceso el representante del partido no era otro que Carlos Peña. Este error jurídico de primaria obligó al juez a dar una severa advertencia o se acreditaba ayer mismo la personalidad jurídica de Kendor o no habría más remedio que dar por desahogada la audiencia en esas condiciones y dictar prisión preventiva ayer mismo contra Enrique Juárez y Denise Ibarra. Pero lo más interesante es que por este hierro el juez se habría remitido a la base del delito descubierto por el INE, la campaña federal de 2018 donde se utilizó del edificio del PRI propiedad del gobierno estatal para la campaña de Lorena Martínez al Senado de la República con las consecuentes vinculaciones al proceso de más personajes implicados. Afortunadamente para los periodistas, Kendor pudo localizar al MP, realizar el procedimiento respectivo y llevar la audiencia de manera normal. Eso sí, de paso llegó a una panadería a comprar una bolsa de bolillos y repartirlos entre los implicados por aquello del tremendo susto que se llevaron.